Bienvenidos y bienvenidas al canal, mi nombre es Edilberto Mejía. En un anterior video les había mostrado cómo emitir una factura afecta al sistema de detracciones para el caso de transporte de carga por carretera, en el que les había indicado lo relacionado al servicio de transporte de carga por carretera para rutas parciales consideradas dentro de un mismo cuadro para determinar los valores referenciales. En este video les voy a mostrar cómo realizar el cálculo de ese valor referencial, pero considerando las rutas en más de un cuadro. Por ejemplo, tenemos aquí la primera ruta, Lima a Aguas Verdes o la ruta Norte. Desde Lima hasta Aguas Verdes o hasta Tumas. Y tenemos por aquí otra ruta, por ejemplo, que vamos a considerar para efectos del cálculo. Esta ruta, Lima, Lambayeque, Olmos, Chamaya hasta Yurimaguas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí nuestro mapa y podemos apreciar lo siguiente. Tenemos aquí la ruta desde Lima hasta Aguas Verdes. Y también tenemos la misma ruta desde Lima considerando hasta Lambayeque y desde Lambayeque que va hasta Yurimaguas. Para efectos de este caso práctico tenemos dos rutas o dos cuadros para valores referenciales. La ruta Lima a Aguas Verdes y la ruta Lima hasta Yurimaguas. Entonces vamos a hacer el recorrido desde Piura como punto de partida. Vamos a pasar a Lambayeque y de Lambayeque vamos a ir hasta Tarapoto. Entonces aquí en Tarapoto va a finalizar el servicio de transporte de carga. Como pueden ver estamos utilizando una tabla de valores referenciales y luego vamos a utilizar otra tabla de valores referenciales. Entonces conforme lo indica aquí la normativa establecida en el decreto vamos al artículo número 5. Aquí está determinación del valor referencial del transporte de bienes por carretera en rutas con lugares de origen y o destino distintos a Lima y Callao. Y en el inciso B precisamente establece lo siguiente. Aquí tenemos si el recorrido de la ruta se realiza por lugares comprendidos en distintos cuadros de valores referenciales del anexo 2 el valor por tonelada de la ruta es igual a la sumatoria de los valores parciales por tonelada que se obtenga de cada cuadro. Entonces conforme lo establece el inciso B del artículo número 5 tenemos aquí una plantilla que nos va a permitir determinar de forma correcta esta ruta que había indicado la misma que pertenece a dos cuadros de valores referenciales. Según lo indicado vamos a hacer el recorrido cuyo punto de origen es Piura, llega a Lambayeque y de Lambayeque toma la ruta que va hasta Tarapoto. Aquí según nuestra plantilla tenemos tanto para el inciso A como para el inciso B. En este caso vamos a elegir el inciso número B. Y aquí lo indica si el recorrido de la ruta se realiza por lugares comprendidos en distintos cuadros de valores referenciales del anexo número 2. Entonces nuestra ruta comprende desde Piura, llega a Lambayeque y de Lambayeque va hasta Tarapoto. Aquí la misma plantilla nos sugiere, dice llenar el siguiente cuadro si está dentro del supuesto del inciso B. Entonces ya estamos llenando un cuadro adicional. Tenemos los valores referenciales para el primer tramo Piura, Lambayeque y para el segundo tramo que corresponde de Lambayeque hasta Tarapoto. Entonces vamos a llenar, vamos aquí al decreto y nos ubicamos en el inciso 2. La primera ruta que corresponde a la ruta norte desde Lima a Aguas Verdes. Entonces para efectos de determinar los valores parciales se hace de la siguiente forma. Tenemos el punto de origen Lima y el punto final Aguas Verdes. En consecuencia el vehículo va a hacer el traslado desde Piura hasta Lambayeque como un primer traslado parcial. En consecuencia tenemos lo siguiente. El tramo más cercano que en este caso es Lambayeque y tenemos el tramo más lejano que en este caso es Piura. Para poder determinar este primer valor parcial tenemos el valor referencial desde Lima a Piura y desde Lima a Lambayeque. Entonces vamos nuevamente aquí al decreto y lo determinamos. Aquí está ruta origen desde Lima a Chiclayo. Entonces estamos en el anexo número 2 para poder determinar los valores parciales de esta primera ruta. Aquí como podemos apreciar la ruta general comprende desde Lima hasta Aguas Verdes. Como punto parcial tenemos Lambayeque y aquí el valor referencial de Lambayeque es de 188.83. Vamos a copiarlo a nuestra plantilla. El tramo más lejano a Lima corresponde al tramo más lejano a Lima en este caso sería la ciudad de Piura. Ahora vamos a determinar el valor referencial. Aquí está Piura. Copiamos. Y lo ingresamos aquí en los tramos parciales que corresponden a este primer cuadro. Luego tenemos el segundo cuadro o la segunda ruta que en este caso es desde Lambayeque hasta Tarapoto. Nuevamente realizamos la búsqueda y tenemos la ruta desde Lima hasta Yurimaguas. En esta ruta seguimos la misma lógica explicada. Tenemos el punto más cercano que en este caso es Lambayeque con 188.83. Lo ingresamos en el apartado tramo más cercano a Lima. 188.83. Y el tramo más lejano a Lima que en este caso sería Tarapoto. Buscamos y lo tenemos aquí. Copiamos y ya tenemos el valor referencial de este tramo más lejano a Lima. Para poder determinar nuestro tramo parcial simplemente hacemos una diferencia entre el tramo más lejano menos el tramo más cercano. En consecuencia cuando se trata de dos rutas diferentes o de dos cuadros diferentes. En este caso tenemos la ruta norte y la ruta en la marginal de la selva. Y para determinar nuestro valor referencial utilizamos la suma de los dos valores parciales. Que en este caso sería 374.39. Y este importe es el que vamos a utilizar para determinar nuestros valores referenciales. Como se puede apreciar tenemos la carga efectiva real del camión que está trasladando o del contrato realizado. El importe del servicio que en este caso es 4000. Nuestra configuración vehicular. Y todo lo demás ya se está calculando de forma automática. Si quieres saber cómo se determina estos valores referenciales. Tenemos un video el mismo que te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Para que puedas ver cómo se determina todos estos valores referenciales. Regresando al ejemplo. Ya tenemos nuestro valor referencial para dos rutas diferentes. El cual lo estamos utilizando aquí para efectos de determinar el importe real de este valor referencial. Y como se puede apreciar el importe del valor referencial es mayor al importe del contrato emitido en la factura. En consecuencia se utiliza el mayor valor que en este caso es el valor referencial. Al cual se aplica el 4% de la detracción. Y aquí lo tenemos. El importe a depositar de la detracción es de 374 soles para el presente caso. Bien amigos eso es todo lo que les quería mostrar en el presente video. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo te invito a compartir con tus amigos. Asimismo si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte. Y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de las publicaciones que estamos compartiendo. Con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.